Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo. Hoy les traigo un vídeo tutorial sobre cómo craquear fotos. ¡Qué nombre! ¡Que lo queréis todos! Siempre he querido hacer esto. Bien, como muchos sabréis, mi segundo nombre es Innovación. Por eso el vídeo de hoy va a tratar sobre exactamente el mismo tema que el primero, como podréis haber apreciado correctamente en el título de este vídeo, ¿verdad? Pero eso sí, este vídeo va a tener un toque bastante distinto. Y es que como resulta que gustó tanto el vídeo, pues no podía quedarme callado. Por eso os traigo los etiquetados alimentarios más confusos y también divertidos con los que me he encontrado en los últimos meses. Así que, para quedarme tranquilo y poder pasar a otros temas, os dejo con el vídeo de hoy sobre los ejemplos de un etiquetado confuso. ¡Dentro vídeo! Vamos a poner algún ejemplo más de estas cositas que os comentaba. Hay algunas que ya son antiguas que comenté en las redes sociales y os las voy a dejar por aquí, no sé si por aquí o por aquí, en algún sitio las dejaré para que las vayáis viendo. Voy a comentar el tema de la pechuga de pavo definitiva, ¿no? La pechuga de pavo que Nino Bravo se tomaba a diario antes de interpretar cada uno de sus temazos. Esta pechuga de pavo no que pone en grande, ¡libre! Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal Libre, como el mar cuando amaneció y soy libre. Esta pechuga de pavo presume de estar libre, ¿no? De no tener gluten, lactosa, que más colorante, conservante, soja o alguna cosa así. En fin, que no tiene de nada, ¿no? Prácticamente reza y da la gracia si ya tiene pechuga. Y es muy gracioso, ¿no? Porque realmente el mensaje que se quiere transmitir con esto es una clara discriminación, una clara fobia hacia la química, ¿no? Lo que se llama la quimiofobia. Y es curioso porque tú lo vas a ver etiquetado y tiene azúcar, por ejemplo, que sabemos que no es tan bueno, es muy bueno. También tiene estabilizantes, ¡qué cuidado! Si lo que queréis es dar un mensaje negativo y en contra de los adictivos, que sepáis que la habéis cagado, que habéis hecho el ridículo, porque tiene estabilizantes. Como os estaba diciendo, joder, es que claro, esto de ese YouTube es duro, es jodido. Como os estaba diciendo antes de que la cámara me dejara tirado porque dice que se ha calentado y bueno, se le dio la pinza. Ay, si yo dejara de funcionar cada vez que estoy caliente. Voy a comentaros todo esto del etiquetado en un ejemplo muy sencillo, que a veces la gente piensa una cosa de un producto cuando eso es totalmente intinta, pues que es lo que se da a entender, ¿vale? Entonces aquí tenemos, como no, de Hacendado, nuestro amigo de Hacendado, tenemos un yogur líquido, una leche fermentada, muy claro eso de aquí, fresa y plátano, viene grande, ¿verdad? Para que sepamos que haya fresa y plátano. Y se nos pone aparte, pues, aquí un par de frutas muy apetecible, ¿verdad? Muy graciosa, muy rimbombante, que invitan al consumo. Coño, y es que encima lo prueban y está bueno. Y dice, joder, sí que sea de fresa y plátano, sí que todo esto es glorioso, maravilloso. Pero no, tú te vas a los ingredientes, espérate, te vas a los ingredientes y te encuentras con que la verdadera cantidad que tiene este producto de fresa y plátano es, atención, un 2,3%. 1,15% de fresa y 1,15% de plátano. Quédate José Luis, tú eso lo ves normal, o sea, aquí te pones fresa y plátano y a lo mejor la cantidad que lleva es una cosa así. No me pasa, así. Esto es una c***, esto no lleva nada. Esto, escúchame, la gente que se piense que tú tomándose esto, que igualdad que tomarte un plátano, una fresa. No, si esto no lleva nada, hay que leer la etiqueta, por favor, ponme la escuela, no la meten doblada. Luego, hay otro producto que sencillamente me volvió lo que me dejó, patidifuso, aronadado, taciturno, lúgubre, de todo. Como diría un nativo de Jifonawa, llamo al turrón. Básicamente, este producto es el gazpacho fresco sin pasteurizar de Mercadona. O sea, cuida de todo. Be careful with this f***ing shit. Este producto es que me encantó, o sea, me volvió loco, porque es que me sacó toda la parte tecnóloga que llevo yo dentro, ¿no? Ahora me lo estoy tomando con risa, pero en el momento me quedé con cara de... What's happening in this f***ing shit? Vamos a ver, por parte, básicamente. Como dice Quintana, ¿qué te da gazpacho fresco si tu frigorífico funciona de p***? ¿Vale? Si en fría tiene frío, tiene ahí, pues, tiene un Mitsubishi que te caga en fría, está fresco el gazpacho. Pero más allá de eso, el adjetivo fresco no significa nada. O sea, fresco, gazpacho fresco, ¿qué quiere decirme con eso? Hay otro gazpacho que no son fresco, otro gazpacho que si no son fresco no es tan bueno. Encima, creo recordar que ponía de la huerta de Mercadona, o sea, está Mercadona, ¿no? Mercadona, Mercadona, Mercadona. Bueno, el señor de Mercadona tiene una huerta en su casa donde va recolectando los tomates. Hace así gimiti, 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 gimiti. Y se lo lleva para su casa, hace el gazpacho y luego no lo vende, ¿no? Al margen de eso, que es gracioso, bajo mi punto de vista, está el tema de la pasteurización, ¿vale? Esto está muy en modo últimamente, el siguiente producto no está pasteurizado, tal, como si fuera algo malo pasteurizar. ¿Qué es pasteurizar? No es nada más, nada menos, que aplicar un tratamiento térmico a un alimento con el fin de conservarlo y agarrar su vida útil, ¿no? Para esto, bueno, es como lo que hacemos habitualmente en casa, ¿no? Entonces, sabemos que si se calienta en una olla, lo que sea, se cuece, ¿no? Y se miran ahí los bichigos que quedan. Esto se hace pero a nivel industrial. Ya no se le está añadiendo ningún químico, no se le está echando nada raro, simplemente se calienta para conservar. Eso, bajo mi punto de vista, ¿qué tiene de malo? ¿Qué? El único documento medianamente válido a favor del lento es el siguiente. Es decir, cuando tú calientas, se aplica un tratamiento térmico que suele ser de unos 100 grados, 90 grados, unos 15 segundos, más o menos. Pierde vitamina, pierde sabor, pierde olor, etc. Entonces, como que se pierde un poco la calidad organoléptica, ¿no? Vale, eso te lo compro porque, verdad, está demostrado por la ciencia y eso es así. Cuando tú calientas algo, se pierden una serie de compuestos volátiles y eso, pues, repercute en que el producto no esté tan bueno, tan sabroso. Pero, por otro lado, tú piensa que si no haces eso, el producto se te va a la mierda en dos días. Y puede ser que te lo tomes y te lo usas en enfermedad gastrointestinal, una intoxicación, etc. Yo creo que ese apacho con un poco estado patriarco, ¿eh? Que no estaba mucho más bueno que uno pasteurizado, de uno normal. Entonces, poniendo la balanza esas dos cosas, yo prefiero un alimento seguro desde el punto de vista microbiológico, de la seguridad alimentaria, antes que uno que esté un poco más bueno, que en este caso es que no estaba más bueno. Estaba fresco, sí, pero porque mi frío iba de puta madre. Mucho cuidado con las etiquetas, ¿vale? Mucho cuidado con los productos que compramos. Hay que leer bien lo que pone en las etiquetas. No nos fiemos solo de la portada, de la parte bonita y chula, de aquí con su dibujito y sus cosas. Porque no es todo tan sencillo. Habrá gente que diría, eres un exagerado. Tú no tienes vida, te pasas ahí el día leyendo las etiquetas en el supermercado, no tienes amigos. Hay que estar pendiente de todo, porque si no, no te enteras de estas cosas y se complica, se te complica mucho la cosa. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido para aprender más. Si os ha gustado el vídeo, pues yo me quedo contentísimo. Nos vemos en el próximo vídeo sobre alimentación. ¡Hasta luego! Su, su, suscríbete y dale a like si quieres. Su, su, suscríbete. Tiri, rori, rori.